Hola, muy buenos días. Te saluda el Pastor Yáñez. Te invito a escuchar el segmento que alimentará tu alma, Desayunando con Dios. Desayunando con Dios. Cristo subió al cielo y descendió el Espíritu de Dios de una forma sobrenatural. Pero antes de leer la Escritura, el contexto de nuestra siguiente porción que vamos a leer, esta lectura relata cómo las personas que se encontraban en Jerusalén de diversos lugares y lenguas experimentaron la venida y la llenura del Espíritu Santo. Dice que todos los que estaban reunidos fueron llenos de poder de lo alto. Los propios discípulos adquirieron un valor que antes no tenían para predicar a Jesucristo. El temor ya había desaparecido. Ahora no les importaba morir por causa del Señor. Ellos hablaban de Jesucristo que fue crucificado, sepultado, resucitado y ascendido al cielo. Todo este acontecimiento trajo una gran expectativa a la gente, ya que todos a partir de ahí eran de un mismo sentir. Pero veamos lo que dice la Biblia en el libro de los hechos, en el capítulo 2, versículos 43 al 47, dice así. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes? Esta fue una etapa de mucha unidad, de amor, de bondad, compasión, compañerismo. Ahí dice claramente que todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Qué bueno fuera que hoy, en la actualidad, tomáramos este gran ejemplo, y nos comportáramos como estos primeros cristianos. Quiero resaltar algo muy importante aquí, la esperanza que ellos tenían, esa esperanza inmediata, y cuál era de que en cualquier momento Jesucristo iba a regresar. Eso era lo que a ellos les hacía vivir de esta manera. Entonces, a partir de esos años, mucha gente pareciera que ha perdido esa esperanza, y eso los hace vivir de diferentes maneras. Pero sabes que yo te invito a que tengamos ese mismo sentir que hubo en esos primeros cristianos, y que estemos perseverando en la sana doctrina de los apóstoles. Fue aquella que impulsó el Espíritu Santo, precisamente en ese día de Pentecostés. Que creyéramos en el poder que Él nos da. Así que, pues yo te invito a que aprendamos más de lo que aconteció en el libro de los hechos, hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y esto lo vamos a aprender un poquito más en el mes de abril. Así que yo con esto te digo todo. No dejes de asistir a la iglesia y llévate a tu familia. Que Dios bendiga tu día ricamente. Hasta pronto.